Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna Santos Laguna contra Puebla, horario donde ver en vivo por TV el partido de la jornada 17 de clausura 2021 La jornada 17 de clausura 2021 continuó este domingo 2 de mayo de 2021 Un choque de gran intensidad entre Santos Laguna y Puebla El cual se llevará a cabo en punto de las 19.06 horas tiempo de centro de México en la cancha del estadio TCM El Puebla aún no pierde el sueño de colocarse de forma directa en la liguilla de clausura 2021 Y para eso solo le basta un triunfo en el cierre de la fase regular Sin embargo el reto no será tan sencillo, pues los guerreros buscan la misma hazaña Por lo que el perdedor quedará condenado a repechaje Con estos ingredientes Santos y Puebla medirán sus fuerzas este sábado 2 de mayo en punto de las 19.06 horas Tiempo de centro de México en el partido que podrá seguir en vivo a través de la señal de Fox Sport 2 Mientras que en marca claro tendremos el minuto a minuto y toda la cobertura de las acciones Y aquí te lo digo como resumen Santos contra Puebla jornada 17 clausura 2021 de la Liga MX El juego se disputará hoy domingo 2 de mayo del 2021 Y el juego da comienzo a las 19.06 horas tiempo de centro de México Y se verán las caras en el estadio TCM La transmisión, este partido lo podrás ver en vivo de la señal de Fox Sport 2 Mientras que en marca claro tendremos el minuto a minuto en toda la cobertura Agregando que Santos Laguna va por el pase directo contra Puebla Un partido decisivo en el que se disputará este domingo en el estadio Corona Donde Santos Laguna necesita ganarle al Puebla para acceder de manera directa a la liguilla En este torneo guardiana 2021 de la Liga MX Ya que los camoteros y Santos Laguna están con el empate Y hasta aquí el video mis queridos amigos No olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo